Y ya que hablamos de Grecia, la noticia a esta hora es que los líderes de los partidos políticos griegos que apoyan al gobierno del conservador Antoni Samaras llegaron a un acuerdo sobre un paquete de recortes por un valor de 11.500 millones de euros. El nuevo recorte en el presupuesto es una condición indispensable impuesta a Atenas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo para seguir prestando dinero al país. El acuerdo fue anunciado por Fotis Cubelis del partido centroizquierdista Dimar al término de un encuentro en el que también participó el socialdemócrata PASOC Evangelos Beniceros.